Katherine asume un nuevo papel real impresionante, deleitando a los fanáticos. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. La princesa Catalina, conocida popularmente como Kate Middleton, asumió recientemente un nuevo papel extraordinario que muestra su elegancia, aplomo y ética de trabajo encomiable. Reconocida por sus apariciones públicas en representación de la familia real, ahora ha asumido una responsabilidad única como recogepelotas en el prestigioso torneo de tenis de Wimbledon. Aunque Katherine no es ajena a asistir a eventos deportivos como espectadora, donde apoya apasionadamente a sus atletas favoritos desde las gradas, esta vez decidió sumergirse en la acción. Las imágenes compartidas en Instagram muestran a Katherine abrazando de todo corazón los deberes de un recogepelotas, que implican recuperar pelotas de tenis, proporcionar toallas e incluso sostener paraguas para los jugadores. La noticia de su nuevo papel se difundió rápidamente, cautivando la atención de los Royal Watchers, quienes expresaron su admiración por la princesa de Gales en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos la inundaron con mensajes de apoyo y aliento, aplaudiendo su fuerte ética de trabajo y su impecable representación de la familia real. Muchos se maravillaron de su dedicación y reconocieron que Katherine abordó el papel con suma seriedad. La participación de Katherine como recogepelotas encarna su naturaleza compasiva y ejemplifica su compromiso de representar a la familia real con gracia y diligencia. Su dedicación resuena en innumerables personas, particularmente en los jóvenes que la ven como un modelo a seguir en busca de inspiración. Más allá de la importancia de su estatus real, la participación de Katherine en Wimbledon tiene un peso adicional debido a su genuino amor por los deportes. Ha participado activamente en numerosos eventos destinados a alentar a los jóvenes a adoptar actividades físicas y llevar estilos de vida activos. Por lo tanto, no sorprende que aceptara con entusiasmo este rol único en Wimbledon, aprovechando la oportunidad para compartir su pasión por los deportes y motivar a otros a participar activamente. El último esfuerzo de la princesa Catalina sirve como un poderoso recordatorio de sus admirables cualidades y su inquebrantable dedicación para representar a la familia real de la manera más ejemplar. Al asumir el papel de recogepelotas en Wimbledon, demuestra su capacidad para afrontar nuevos desafíos y su firme determinación de contribuir activamente a su comunidad. Sin lugar a dudas, Katherine sigue siendo una inspiración y un modelo a seguir no solo para los aspirantes a atletas y entusiastas de los deportes, sino también para cualquiera que aspire a tener un impacto positivo dentro de su comunidad. Su participación como recogepelotas en Wimbledon subraya su compromiso genuino de inspirar a otros y reafirma su estatus como una destacada representante de la familia real. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.